Hola a todos gente, soy Huswar aquí. Bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo capítulo de Tales of the Cave. Venga gente, vamos a continuar con las mejoras. Ya están hechas todo lo que habíamos preparado. Y podemos hacer ya, mira, en el hospital podemos hacer estimulantes. Que vamos a hacer ya estimulantes con un poco de resistencia máxima. Bueno, y esto es analgésico casero. Vale, este lleva dos. Estos son suaves. Vamos a hacer este que me interesa más, que creo que son los mejores. Y este es, creo, unos cuantos estimulantes caseros suaves. Vamos a hacer analgésicos caseros, que son los más, son estándar y nos van a venir mejor, vale. Hacemos esto. Y cuando podamos hacemos más. Porque tengo mucho material médico y podemos hacer bastantes estimulantes, vale. Podemos darle caña a los estimulantes, vale. Porque tengo bastante en el coche. Si no se han perdido, tengo bastante en el coche. Vale, bueno. Munición tengo. Vamos a quitarnos la comida. Vale, no me caben más. Vale, por eso los estaba perdiendo. Vale, hay un límite de... De estimulantes. Vale, 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 vale. Por eso los pierdo. Vale, bueno, no importa. De todas maneras tengo que quitarme algo de peso, porque si no voy jodido. Vale. Bueno, vamos a... Vamos a donde está el sheriff. Sheriff era aquí. Pero no tengo que ver con el sargento. El sheriff no es sargento, pero no. Cogeremos un coche. Cogeremos un coche. Y no... y nos vamos. Cogeremos el coche que está hecho polvo, ese que está ahí delante. O sea, si lo terminamos de romper, lo terminamos de romper ese. Pero antes quiero mirar un momento. Y es que estoy a ver si me ocurrió el milagro. Dos comidas. Mira, medicamentos, todo lo que tenemos, tío. Para ser analgésicos tenemos todo lo que queramos, ¿sabes? Y aquí perdí completamente el... El material. Venga, vámonos al sargento. Sargento, hay que coger por esta carretera, subir... Aquí hay al hijo militar y de recursos, que es sanitario. Que no lo voy a mandar a buscar a nadie. Ya lo iremos a... ya lo pillaremos, ¿sabes? De momento es que tengo mucho material, ¿sabes? Y lo prefiero dejar para cuando me haga falta, ¿vale? No hay prisa, no hay prisa. Ya tenemos material para ir tirando y ahora lo que nos interesa es continuar en la... lo que es la aventura principal, ¿vale? Vamos a buscar la carretera por ahí. Voy con este coche, está hecho polvo, pero bueno, lo podemos aprovechar. Para ir a... a ver al sargento, porque a lo mejor, pues, oye... Hago una emboscada y tal. Yo creo que por aquí vamos bien, ¿no? Por ahí por fuera. Vale, perfecto. Vale, mira, una horda. Qué raro que no nos tropezáramos con una horda. Bueno, por lo menos nos la alertamos. Tenemos que pasar... Bueno, hay un patito. Hay que seguir subiendo. Vamos a ver si puedo... Mira, no me di cuenta que así rompo el coche. Si puedo meterme con este coche, ¿por qué se joda? Bueno, yo salí la otra vez. Perfecto, tío. Yo creo que tenemos que subir hasta el final. Y después girar a la izquierda. Cuando ya no podamos subir más. Aquí bien, ¿no? Sí, por aquí perfecto. Hasta el final. Tiramos a la izquierda. Y ahora quieren meternos por ahí. Madre mía, que me maté. No está el sargento. Aquí dentro, ¿no? Mira, aquí está. Con herido. Ah, está vivo todavía. Lo mordieron, ¿no? Voy a ir. I... 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 I can't... I can't stay. Easy, soldier. What happened to you? I'm too sick. Left me behind. Left all the sick ones behind. Huh, huh. Es por eso que siempre dicen No drink el agua Murió Dejar la casa Ya, dejar la casa y ya esta Vamos a salir Y ya esta, no me jodan que me va No me jodas Que voy a abandonar la casa Y... ¿El coche? ¿Y el coche? Vale, lo matamos Vale, vale, estamos todavía En una especie de demo Vale, ahora mira el agua Por eso esta contaminada Vale, son una putada Si el agua esta contaminada Te puedes contagiar con el agua Pues lo tienes super jodidisimo Vale, aquí tenemos material Pero es que no puedo coger nada Ahora mismo estoy a tope tío Vamos a dejar todo el tema del material A ver, donde tenemos que ir ahora Aquí Bueno, podríamos coger el coche ¿No? El coche, mira aquí mismo tío, vamos a coger el coche Joder Y la carretera que tenemos que pillar es... A ver, tengo el coche aquí Pillamos, subimos ¿Verdad? Izquierda y derecha, izquierda Izquierda, derecha e izquierda Ah, parece un baile Izquierda, derecha e izquierda 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 Y como... Como estas desfilando Izquierda, derecha e izquierda Venga, salimos de aquí El coche tengo que dar la vuelta, ¿no? No, no, voy bien, voy bien, voy bien El coche está bien mirado Lo que pasa es que en el dibujo El dibujo no lo marca correcto Vamos a pasar por una horda, ¿eh? Así que tendremos que ir con cuidadín Yo juraría que no deje el coche pegado a la señal Pero bueno Oye, me lo dejaron un poquito... Venga Izquierda Izquierda Dejamos a estos capullos atrás Uh, uh, uh Señal Derecha Vale Y encima hay una horda Por donde tenemos que ir ¿Por qué? Porque la han puesto aquí para tocar los cojones ¿Qué más te encontraste? ¿Sabes dónde fue el ejército? Estaba estupendo Bueno, los que no fueron enfermos o enfermos al menos Viste lo que hicieron con ellos Esta toda la operación ha sido un chacolfuck Desde el día uno Y tus personas parecen ser las únicas Con tus cabezas en el exterior de tus colectivos Hostia, mira como estás ahí debajo Mirad todo eso, colega Lo que está en el aire ¿Sabes? Cuando fuimos aquí El capítulo designó Este es nuestro lugar de R&R Fue la voz Suprófonos Suscribimos en los cabezos Cuando fuimos en lock, nos lo mercury Lo que hemos hecho con el tiempo libre era venir aquí, subir unos minutos y intentar pretendre que los MREs son un barbeque de barbeque. Heheheh. 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 En retrospecto, no sé si de que me he perdido más. He reconocido algunas de esto. Es el mismo que la squadra de Geek estaba en el que estaban tratando de encontrar lo que hizo esto. ¿Qué haces? No sé si lo sé. Soy solo un parque profesional. Ellos no gastan grandes palabras en mí. Deberían haber salido en un gran rato para dejar todo esto detrás. Vamos a ver si podemos tener una mejor vista. Vale. Esto era un campamento militar y murió todo el mundo. Supongo que se van a convertir todos los que están en el suelo, ¿no? Mierda, ¿cómo está esto, tío? Sí, 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 sí. Pero estoy seguro que un parque de gente rota en su agua es lo que es conocido como un malo. Vamos a tener que salir de la valley, ¿no? No podemos seguir bebiendo esto. No hay solo un camino si no hay air support. El camino es un camino para el parque. La parque es la parque de la parque. La parque es la parque de la parque. La parque es la parque de la parque después de 10 miles. El problema es que la army blockedó la parque cuando se lefta. Probablemente tratando de evitar lo que esto es de spreading. Entonces, ¿cómo vamos a salir? No sé todavía. Tengo un parque de líneas que puedo mirar. En el momento en que tu gente debería empezar a stockpilar suplices. No sé qué cosas serán en el exterior. Pero creo que es bueno. Vale. Vale. Ya terminó esta misión. Vale. Ahora me deja colgado. Y vamos a llevar un vistacito a una cosa. Esto se está haciendo los analgésicos. Vale. Cuando termine sigo haciendo más analgésicos que hacer. Vale. Necesito tener una buena reserva para llevarme conmigo. En caso de necesidad. O de todas maneras ahora mismo tengo tres. Vale. Para ir tirando más bien. Ahora tengo que ir a dónde. No me marca ninguna misión. Vale. Tendremos que esperar. Vale. Hay que esperar. No. No. Hasta que. Hasta que él nos avise. Pues nada. Pues podemos volver. Yo que sé a dónde vuelvo, tío. No lo sé. Vamos a seguir avanzando y volver a casa. Porque es que no sé qué hacer. Al no marcarme nada. Espera. Tendremos analgésicos que hacer. Vamos a hacer más. Parte más. Paray. No más más. No más más. Ok, el tema de comida puedo hacer algo más. Vale. Ok, sí. Haré. Vamos a hacer café No, vamos a hacer Vamos a hacer esto, venga Y aquí no hay nada que hacer Vale Ah, mira, espera un momento ¿Esto qué es? ¿Estimulantes potentes? Vale, puedo hacer estimulantes potentes Vamos a incendiar la química Cinco de combustible Vamos a hacerlo Y luego hacemos lo otro La de La de los analgésicos potentes también la hacemos O sea, así podemos hacer un paja Aquí tengo enemigos a punta para Podemos hacer, uh, lo que viene una horda, tío No me jodas que va a venir una horda Aquí estoy jodido, eh Una horda aquí es una putada ¿Vendrá para acá la horda? ¿Dónde me voy a meter yo? Ah, no, que por aquí No, tío, no Me voy a quedar atrapado aquí La he cagado, tío Ah, se dio la vuelta Uf, qué susto, tío Se dio la vuelta, vale Para este capullo hay que matarlo, eh Si puedo lo pillo por la espalda Si puedo Me da que me va a ver, eh Vale, ya me vio, ¿no? Sí, me vio Vale, uno menos Aquí había un maletín Que tendría, tiene munición Pero claro, munición Bueno, puedo cargarla y llevarla en el coche Y llevármela en este coche Y nos la llevamos a casa ¿Qué te parece la idea? Me descargo un poco Y nos la llevamos a casa Venga Dejo esto Dejo esto Vamos a quitar lo que pueda cargar Y luego lo dejamos aquí Y así me lo llevo Ah, que viene una gorda para acá, tío A ver cómo salgo de aquí, tío Aquí me va a ver, ¿verdad? Voy a morir, ¿verdad? Aquí Me dan la vuelta Ah, tío, la vuelta Vale, llegan hasta ahí Vale, vale No llegan hasta el final Bien Bien Pero hay dos sordas Pululando por la zona, tío ¿No? Entrenamiento de combate Vale Paramos a recoger lo que pueda Y nos largamos de ahí Ahora estoy sigiloso Porque tengo el modo ninja No me debería Vamos a dejar esto en el coche Vamos a cargar Y me lo llevo todo Es munición Puedo guardar Hombre, munición no tengo, ¿eh? Munición no tengo casi nada Y me va a venir bien Llevar a la base munición Venga, recojo y nos vamos a la base Es importantísimo que regresemos a casa con todo esto Vale 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 Pues esto nos lo llevamos a casa ¿Ok? Venga, vámonos Vamos a marcar la casa Porque no hay nada más Y nos largamos de nada Tengo que intentar no romper el coche Joder Cuantas hordas, tío ¿En serio? Otra horda aquí Madre mía Vamos a intentar ir por aquí ¿Qué hay aquí, tío? Joder, deja de chocarte, tío Vas a romper el coche Todo recto Todo recto, ¿verdad? Sí, al final bajamos Venga Madre mía Menudo lío este Venga, nos vamos de aquí cagando leches Una horda por aquí, ¿no? Venga, ya, no me jodas En serio Es un mal sitio Para una horda ahora, ¿eh? Porque aquí me va a costar salir Ah, mira, pues no Vámonos a casa, tío Por lo menos me llevo bastante material, ¿eh? Va a ser cojonudo descargar ahora ahí munición Para poder hacer cosas con munición, tío Bala Me va a venir muy bien, ¿sabes? Vale ¡Venga! ¡Venga! ¡Vaya bote que pego! Entrenamiento de combate Vale, perfecto Coño, como se quedó el coche Vamos a descargar cositas Nos llevamos el arma, nos llevamos... Esto, y nos llevamos un paquete de munición Para fabricar munición, hay que descargarlo todo porque si no lo voy a perder Ya sé que aquí no vale la pena estar dejando nada en el coche Y cuando pueda vamos dejando comida y esas cosas, ¿vale? No era munición, era... Vale, bueno, no importa, porque podemos gastar, podemos gastar Vale, vamos a guardar estas cosas 1.70 Vale, podemos gastar Vamos a ver, quiero hacer munición, no puedo hacer mucha Ah, que está todo, todo está haciéndose todavía Fíjate Vale 3 horas 52 minutos la bomba incendiada, madre mía Vendiendo el 22, del 9, del 37, del 40 Vamos a hacer más munición del 40 Y así, tenemos un mogollón de cosas fabricándose, tío Venga Vamos a descargar el coche Parece que cosas de salud No me conviene meter más, ¿sabes? No metemos más de salud, metemos lo otro Lo dejamos pendiente y vamos a hacer otras cositas, ¿vale? Esto es salud Oye, por cierto, me cabe más aquí, en lo de salud Sí, me cabe un maletín, vamos a guardarlo aquí Y ya está, pues salud Estamos aquí, espero, no, me estoy arriesgando, pero es que no puedo meter más, tío No puedo meter más porque lo pierdo, ¿sabes? Ya estoy por encima de la capacidad de almacenaje Lejamos aquí cositas ahora Vale, perfecto Vale, pues vamos a ver, como no puedo hacer nada más Puedo ir a la casa de zombies hinchados Un zombie salvaje ¿Cómo que un zombie salvaje? Es un hinchado, no es un salvaje, coño ¿Y esto aquí? Aliado en apuro, pues vamos al aliado Vámonos al aliado Es más urgente Vamos a intentar salvarlo en lo que me queda de capítulo Coño, ¿qué fue? ¡Qué susto, coño! Joder, qué susto me llevé, tío No se veía... Puede ser conocido que no toleraremos los raiders en Marshal Voy a salir Te escucho, sí Bueno, vamos al barrio aliado que está Está lejos, coño Pero bueno, puedo pasar por un fuerte Por un puesto avanzado que esto es una ayuda A ver si en cuanto arranque la misión principal continuamos, hay que esperar Siempre hay... Siempre hay cositas que hacerse Ya iremos a la base, seguiremos entrenando gente, iremos haciendo cositas hasta que podamos continuar con la misión principal Bueno... A ver... A ver... A ver... A ver... Por aquí... Pensaba que era un salvaje muerto, pero no son animales Vale, estoy viendo al aliado... Vale, están ya peleando contra él... ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? ¿Aquí dentro? ¿No estás aquí? Vale... Voy a darme prisa porque lo van a matar, eh ¡Ah! Esto es bueno, ¿verdad? Es decir, no suena Ya la salvamos, ya Pues bueno, vámonos a casa Vamos a seguirlo para echar una... Al final se salvó el solo Pero bueno, a veces pasan estas cosas, pero... Bueno, por lo menos le quito unos cuantos que tenía alrededor Pero se salvó el solo Vine... Pues nada De paseo Hacer un poquito de tiempo Y ahora vamos a hacer la charla con el... Con el aliado que tenemos, que es el miedo en sí Se va a seguir subiendo la moral de la base Joder, ¿por dónde vas, tipo? ¿La ruta turística? Ah, no, vale, va bien, va directo, va directo Bien, bien, por aquí, por aquí Bueno, tenemos al de la torre ahí cubriéndolo Que se lo tenemos bien equipado, ¿eh? No está muy bien entrenado como este personaje, pero bueno No, no, sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Vale, uno menos Y vamos a echar una mano a este, es este, ¿no? Que hay que echar una mano a este tío Venga, vamos con ella Venga, vamos con ella Perfecto, ir al frente ¿Dónde nos manda? Mira, más cerca Vámonos, venga He perdido un poquito de resistencia, pero no pasa nada Vamos a ver por... Por ahí Pasemos por aquí ahora mismo y no había ni un zombi Y ahora veo aquí un salvaje No, no es un salvaje Vale, es uno normalito que he pasado por aquí ¿Quién lo mató? Ah, el de la torre, buena, buena, buena Normalmente los que llevas contigo No suelen ayudarte con armas de fuego Te ayudan siempre a melee Normalmente no, siempre No te ayudan con armas de fuego No ser que sea una misión específica Que se requiera eso No se puede dar Que salga de algún servidor No se puede dar No se puede dar Ya no se puede dar 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 Y que usted es Vale, aquí hay unos cuantos zombies Así que vamos a empezar a matar a este Porque si no me la van a liar Venga, empezamos con este Y están todos dentro de la casita Va, me da que me la va a liar Este, ¿verdad? Ah, no, se va a meter aquí, tío Hey, ¿dónde va? Dejame ir a encontrar más Tente no atrapar demasiado atención Siguiente lado, venga Está lejos, coño Pero vámonos ya porque viene una morda Vámonos, venga Vamos a intentar ir lo más rápido posible Viene una morda, bueno, está lejos Está lejos, bueno, de todas maneras hay un puesto avanzado Vamos a intentar terminar esta misión En este capítulo Vale, la morda creo que va a venir detrás nuestra Está lejos todavía, pero creo que va a venir Entonces, me interesa pasar por este Vale, ya está Este puesto avanzado nos va a proteger de la morda Vamos a quitarme este pesado Vamos para aquí Hostia, otra horda, tío Con esta no contaba, joder Dispararnos Dispararnos No, dispararnos, dispararnos Ahora mismo dispararnos No, no porque está la horda aquí mismo, tío Espero que siga de frente Y vaya al... Al puesto avanzado que está ahí Muera, tío Es que esta tía seguramente no va a tener silenciador Y me la van a... No, mira, ya está Ah, vale, lo que tú digas, colega Vale, un truco Acabamos de descubrir un truco, gente Si no haces nada y te quedas quieto cerca Se hace sola la misión Este juego tiene muchos fallos, tío Tiene una barbaridad de fallos Primero se buguea los materiales Si los tejas en un coche van desapareciendo Vamos a ir... No voy a seguir para aquí Porque este se ha quedado aquí atascado Venga, vamos a cargarnos a estos tíos aquí Venga Vamos a cargarnos a este capullo Que va detrás de la colega Para que ella llegue No creo que me hayan visto los demás Solo este Venga, vámonos a casa Vale, pero no deberíamos Vamos a ver Esta horda Va a caer Aquí No va a llegar Solo hay una, joder ¿Dónde están todas las hordas que dicen que hay? Solo hay una, coño Tengo todo esto más o menos controlado Gracias a los puestos avanzados que tengo puesto Todo bastante, bastante bajo control, gente Bueno, la gente Venga, vamos a dejar este capítulo aquí En el siguiente Pues seguimos Creo que hay otro que entrenar Lo haremos en el siguiente Hasta que vaya apareciendo la misión principal Vale, gente Pues nada Lo dejo por aquí Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Péjalo con un like Si no, con un dislike Pero eso sí No olvidéis que nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!